aquí tenéis el sombrero para que los cubanos se vean y ahora tú y yo nos llamamos los únicos que hemos estado aquí con sombreros bien hermano feliz contento sobre todo con estas actividades creo que tenemos aquí hoy está bien el ministro de la presidencia tienen muy importantes personalidades porque lo que se va a hacer es tomar en cuenta esta solidaridad la cuestión del seguro de cenaza entre otras importantes concesiones son productos lo que debe el presidente que los funcionarios vayan el pueblo se conecte con ellos lo escuche y le resuelvan los problemas